hola qué tal bienvenido de nueva cuenta a mi canal soy César de carautomotives training y en esta ocasión voy a hacer una operación de servicio que me han pedido muchísimo que es cómo limpiar el cuerpo aceleración cuando necesitas limpiarlo cada cuando es recomendado déjame decirte que en los manuales de usuario de los vehículos o en los manuales de fabricante no existe un intervalo recomendado es decir no es una operación de servicio es un mantenimiento correctivo entonces cuando lo vas a tener que hacer cuando tú empiezas a tener problemas como por ejemplo número uno te cuesta trabajo prenderlo en la mañana número dos marcha mínima inestable suben y bajan las revoluciones número tres titubeo al momento de acelerar y hay varios más pero estos son los más importantes que te quiero comentar ahora qué es lo que sucede que pues bueno los vapores que despide tu motor internos son residuos de combustión son vapores de aceite también se evita que salga en el medio ambiente por un sistema que se llama pcb entonces se van a traer al interior del motor para evitar contaminar el medio ambiente se van a quemar y de esa forma las emisiones si se pueden tratar entonces pues tienes vapores tiene suciedad y eso es lo que se va a ir acumulando en la mariposa de aceleración y lo que vamos a hacer es precisamente eso te voy a mostrar cómo limpiarlo pero muy importante no desprogramarlo porque si llegas a hacer una operación ligeramente distinta te puede generar problemas quizá sólo una reprogramación pero bueno se va a volver esto más complejo o en el peor de los casos vas a tener que reemplazar el cuerpo aceleración así es que acompáñame en este vídeo estas son las recomendaciones que yo te voy a dar pueden existir más por supuesto que existen más pero este es el proceso que yo aplico y no ha tenido ningún problema acompáñame aquí puedes ver la suciedad del cuerpo de aceleración la parte inferior es en lo que nos vamos a concentrar y espérate que la veas por dentro punto muy importante aquí puedes ver el conector que se encarga de abrir y cerrar la mariposa no lo desconectes lo vamos a desensamblar así y lo vamos a volver a ensamblar también lleva mangueras del sistema de enfriamiento en este caso motor está caliente no las vamos a tocar solamente lo vamos a separar y vamos a limpiar para ello hay que remover estos cuatro tornillos la mayoría de los autos tienen cuatro tornillos tipo allen hexagonal no importa vamos a retirar listo ya despegó recuerdas cómo estaba de un lado ahora vamos a ver cómo está del otro lado mira mira nada más nunca lo había limpiado de este auto tiene casi 90 mil kilómetros pues puedes ver que la suciedad es brutal está muy caliente voy a esperar a que enfríe un poco por aquello de los choques térmicos lo que le voy a aplicar es un limpiador de aerosol que sale muy frío voy a esperar un poco mientras se enfría voy a desarmar el otro lado este auto tiene dos dos cuerpos de aceleración es algo no muy común tener dos pero bueno aquí hay dos y mira mismo caso veamos cómo está de un lado no se ve tan sucio veamos lo del otro lado todo esto está horrible y allá adentro pues esperamos lo mismo exactamente ahora aquí debes de tener muchísimo cuidado con este sello yo lo voy a retirar porque no quiero que se dañe lo mismo con el otro lado para quitarlos y ponerlos exactamente de la misma manera vamos a dejarlo enfriar y vamos a trabajar con el del otro lado para esta limpieza voy a utilizar este producto limpiador de cuerpos de aceleración la marca realmente la que tú gustes pero que si sea limpiador de cuerpos de aceleración porque en este caso podría causar algún daño a sensores de oxígeno por los residuos que pudieran quedar entonces este en particular no daña sensores de oxígeno si usas limpiador de frenos ahí no te lo puedo asegurar y aquí si te recomiendo utilizar gafas vamos a utilizar gafas porque puedes aplicar por todos lados entonces nos vamos a darle vamos a darle una limpieza aquí vamos a tener cuidado de que el líquido no escurra hacia la parte del motor ya lo estoy inclinando para que no escurra entonces de esta manera protegemos la parte eléctrica ahora aquí no forces la mariposa apenas y tócala debe de ser algo muy suave no trates de abrirla para limpiarla eso la va a dañar entonces solamente es hasta donde alcances a limpiar por eso estamos utilizando este aerosol estas son las tres grandes recomendaciones no desconectes nada eléctrico acomódalo de tal manera que no escurra el líquido hacia el motor y tres no forces la mariposa para abrirla lo vamos a hacer solamente así y 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 vamos con el otro lado listo ya está todo muy limpio la parte interior del pleno de admisión cuerpos de aceleración limpio siguiente paso vamos a ensamblar voy a ensamblar este lado y mira un tip voy a utilizar un poco de este producto que es un producto pues un lubricante lo que conocemos como como afloja todo un poco en un trapito y lo que voy a hacer es mira voy a lubricar las tuberías para que entren más fácil las mangueras puede ser esto puede ser grasa de silicona cualquiera de los dos te funciona y de esta manera vas a pelear menos con tus mangueras entonces listo lubricado y va a ir para adentro y y y y cuando quite estos tornillos los sentimos apretados y ahora que los reviso recuerdo que cuando los cambie utilice un sellador que es lo que puedes ver aquí como de color blanquisco blanquisco, entonces lo que voy a hacer ahora es, se lo voy a retirar suavemente, no es mucho lo que tiene realmente, pero no me gustó como se sentían, se sentían muy apretados con el riesgo de que se fueran a barrer las roscas, ahora lo que voy a aplicar es este otro producto, es un antiaferrante, es decir, es como una pasta, lo vas a ver a continuación como se ve, se lo voy a aplicar para que de esa forma aprietan bien, pero no se van a pegar los tornillos nunca, como en esa zona hay mucho calor, mucha temperatura, eso puede hacer que se aprieten los tornillos, como los del escape por ejemplo, entonces quiero evitarlo, voy a aplicar este producto y te voy a enseñar como funciona, esa cantidad es suficiente, puedes ver como es como, puedes ver como es como una pasta, tiene la practicidad que viene en esta presentación, listo dos, vamos a agarrar lo que hay aquí, y listo los otros dos, hasta es un poco excesivo lo que le puse, pero sale mucho con el aerosol, voy a retirar un poco el exceso, y va para arriba, va para adentro, mira, se ve como una pasta ahí, de hecho lo dice silver, de plata, no sé si tenga realmente plata, pero plateada está, entonces pues vamos a instalarlos, sirve que lubrica, entra más fácil, y te garantiza que no se van a quedar pegados nunca, y no vas a dañar roscas, que es lo que a mí más me preocupa, ¡Gracias! 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 mis recomendaciones y estoy seguro que tú tampoco los vas a tener, así es que ya sabes si tienes alguna duda, algún comentario déjamelo aquí abajo o en cualquiera de mis redes sociales Facebook, Instagram ya sabes donde encontrarme, te dejo también los links en la descripción del video por el momento es todo y si tienes algún tema del cual quieras que yo hable no dudes también hacérmelo saber hasta la próxima